Hola, hola, bon dia, bon dia, benvinguts a Monegros. Así nos Tormenta de Mierda, comenzamos por mí. Tormenta de Mierda Rubén, ahí me pica. Tormenta de Mierda 2. Tormenta de Mierda 3. Pablo, Tormenta de Mierda 3, dice mi fundador. Fran, con el dorsal mal puesto. Como podéis ver, estamos completamente a solos. No hay ningún para así. Y tampoco hay ningún para allí. Tampoco hay barro. Tampoco ni hay fang. Y eso, que han quedado un comenzado. Así que no hay que decir nada más, hay que guardar la batería. Y lo dejamos hasta la próxima emisión. ¡A la mierda!